Me va por la calle y mire lo que se encuentra Gatico abandonado, ¿qué es lo que pasa? Estoy caído Pobrecitos Me mostré este gatico en la calle Está solito, está abandonado A ver si me lo llevo Familia, ¿cómo vamos? Les cuento, esta mañana iba rumbo a grabar un video Y en la calle Encontré con esto Un gatito No sé cuántos meses tenga, no sé sobre edad de este gato Pero está muy pequeñito Está muy enfermo Estaba en la carretera Tirado Entonces Lo llevo para la casa, le dimos un poquito de leche Y lo llevo a la veterinaria A ver qué nos dicen Esos meses, esto es que peca Ya la revisaron Ya la miraron Compramos unos medicamentos Comida Está aquí en la caja Ahí lo llevamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!